¿Por qué la oración de rodillas? En los textos que nos dice el por qué orar de rodillas y los ejemplos que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que son claros, son claros y bueno enseñanza tenemos y que he dicho poder ser partícites de esta bonita enseñanza, estos textos pues prácticamente son muchísimos pero ustedes van a poder... Ahora ya tenemos la respuesta, se nos hacen la pregunta ¿Por qué la oración de rodillas? Entonces sabemos que es un mandamento de Dios y bueno sabemos que así es como le es grato a Él porque así es la oración porque así se nos han enseñado. Yo me despido, recuerden que pueden escuchar su programa con las respuestas a muchas de estas preguntas en www.venanaliz.com, su programa Momentos de Alabanza para que por ahí estemos en contacto y nos manden sus mensajitos. Vamos a tener muchas más respuestas como la pregunta de por qué no era el cine, por qué no era las fiestas, por qué el estilo de largo que ya lo tratamos y lo van a checar por ahí, por qué nuestro cabello largo, por qué la chamina, por qué los culo santo. Son muchas, muchas preguntas que van a ayudar principalmente a nuestros jóvenes. Cuídense mucho y Dios los bendiga desde la ciudad, la hermosa ciudad de Guadalajara.